Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son, con una soy feliz, vivo con emoción, lo intento así, hay algo que un día conocí y fue por ti, es el viento en mi nariz, si a la luna ladro yo, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú.